Noticia de último minuto, el hijo de Eva John graba a Natalia Málaga rayando su auto y esta acción tendría graves consecuencias, ya que el joven hijo de la cantante peruana de música criolla puso una GoPro para ver quien rayaba su auto todos los días sin embargo se dio con la sorpresa de que era la ex voleibolista Natalia Málaga no solamente estás quedando con una persona con reacciones totalmente desproporcionadas y fuera de toda explicación lógica, sino como una cínica, ¿no? porque ya quedemos en que puedes llegar a ser capaz de eso pero que además si eres una cínica ya eso va, de eso no se vuelve cuando la gente ya, tu credibilidad, aparte una persona con el respeto, el cariño que le tiene la gente a Natalia Málaga por todo y además Natalia Málaga es acuariana, Plutón, el planeta de la transformación también está retrogrado y está retrogrado en su signo, en Acuario siempre que este planeta retrograda salen verdades a la luz también hemos tenido la noticia de que el hermano de Dina Boluarte están pidiendo 30 meses de prisión preventiva todo esto en Mercurio entonces, y Acuario es el signo de la tecnología y además lo que me llama mucho la atención es que ella escriba en redes sociales Natalia Málaga escriba en redes sociales podría escribir, se hará justicia, ¿no? si ella realmente, cuando tú realmente estás indignado por algo y te echan la culpa de algo, que tú no eres culpable tú podrías decir, por favor, que lo vean mis abogados, qué sé yo pero ella pone ja, 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 ja es triste y lamentable que ver a una deportista de determinada edad si ella realmente se quiere defender no lo está haciendo de la manera más inteligente y creo que tanto el impulso como la emotividad no la está favoreciendo y ella va a salir muy mal parada aparte ya no solamente estás quedando con una persona con reacciones totalmente desproporcionadas y fuera de toda explicación lógica sino como una cínica, ¿no? porque ya quedemos en que puedes llegar a ser capaz de eso pero que además si haces una cínica ya eso va, es difícil, de eso no se vuelve cuando la gente ya, tu credibilidad aparte una persona con el respeto el cariño que le tiene la gente a Natalia Málaga por todo Guti, tú estás en Mercurio Retro se están cayendo todas las chuletas desde hace ya media hora, hermano entonces tú a mí también te tienes que dar cuenta de que es el cariño de la gente y que durante años por tantos logros que ha conseguido le está tirando al suelo Sí, serán aprendizajes que tendrá ser Natalia que es lamentable por Eva, por su hijo porque lo que le quiero decir a esta gente es que cuando hay un hijo de por medio la madre siempre va a terminar jalando para el hijo y eso es a lo que ella tiene que tener presente A ver, Rosa María, la gente me pregunta en el Instagram ¿Cuál es el mejor momento para mudarse? Muy buena pregunta En Mercurio Retrogrado, si puedes planificar mudarte si puedes, si puedes hazlo cuando Mercurio esté directo Yo te recomiendo hacerlo ¿Planificar o mudarte? No, mudarte Tú te mudas desde que pones el zapato en la casa nueva El zapato Que lo hagan después de este mes Múdate de día, nunca de noche ¿Por qué? Porque en el día están los planetas con su luz encendida ¿Me entiendes? Te puedes mudar de 10 de la mañana a 2 de la tarde desde el día 3 de septiembre la mejor fecha es del 3 de septiembre al 12 Ya Porque la luna está nueva y creciente Luna menguante es una luna para hacer las cajas llenar las cajas de cosas ¿Me entiendes? Y nunca mudarse con Mercurio Retrogrado ni con Venus Retrogrado Venus sí está directo Pero si tú te tienes que mudar de emergencia porque de repente te botaron de un lado porque te fuiste de un lado No hay de otra No hay otra Pues mudarse en Mercurio Retrogrado tienes que tener cuidado de que no vayas a pintar la pared de un color que no es Y además Natalia Málaga es acuariana Plutón, el planeta de la transformación también está retrogrado y está retrogrado en su signo en Acuario Siempre que este planeta retrograda salen verdades a la luz También hemos tenido la noticia de que el hermano de Dina Boluarte están pidiendo 30 meses de prisión preventiva todo esto en Mercurio Entonces, y Acuario es el signo de la tecnología y además lo que me llama mucho la atención es que ella escriba en redes sociales Natalia Málaga escriba en redes sociales podría escribir se hará justicia cuando tú realmente estás indignado por algo y te echan la culpa de algo que tú no eres culpable tú podrías decir por favor que lo vean mis abogados que se yo pero ella pone es triste y lamentable que ver a una deportista de determinada edad si ella realmente se quiere defender no lo está haciendo de la manera más inteligente y creo que tanto el impulso como la emotividad no la está favoreciendo ahora ante videos y ella va a salir muy mal parada aparte ya no solamente estás quedando con una persona con reacciones totalmente desproporcionadas y fuera de toda explicación lógica sino como una cínica ¿no? porque ya quedemos en que puedes llegar a ser capaz de eso pero que además si haces una cínica ya eso va es difícil eso no se vuelve cuando la gente ya tu credibilidad aparte una persona con el respeto que el cariño que le tiene la gente a Natalia Málaga por todo Guti tú estás en Mercurio Retro se están cayendo todas las chuletas desde hace ya media hora hermano ya entonces tú a mí también te tienes que dar cuenta ¿no? de que es el cariño de la gente y que durante años por tantos logros que ha conseguido le está tirando al suelo sí serán aprendizajes que tendrá ser Natalia que es lamentable por Eva por su hijo porque lo que le quiero decir a esta gente es que cuando hay un hijo de por medio la madre siempre va a terminar jalando para el hijo y eso es a lo que ella tiene que tener presente a ver Rosa María la gente me pregunta en el Instagram ¿cuál es el mejor momento para mudarse? muy buena pregunta en Mercurio Retrogrado si puedes planificar mudarte si puedes si puedes hazlo cuando Mercurio esté directo yo te recomiendo ¿planificar o mudarte? no, mudarte tú te mudas desde que pones el zapato en la casa nueva el zapato que lo hagan después de este mes múdate de día nunca de noche ¿por qué? porque en el día están los planetas con su luz encendida ¿me entiendes? te puedes mudar de 10 de la mañana a 2 de la tarde desde el día 3 de septiembre la mejor fecha es del 3 de septiembre al 12 ya porque la luna está nueva y creciente luna menguante es una luna para hacer las cajas llenar las cajas de cosas ¿me entiendes? y nunca mudarse con Mercurio Retrogrado ni con Venus Retrogrado Venus ya está directo pero si tú te tienes que mudar de emergencia porque de repente te botaron de un lado porque te fuiste de un lado no hay de otra no hay otra pues mudarse en Mercurio Retrogrado tienes que tener cuidado de que no vayas a pintar la pared de un color que no es y además Natalia Málaga es acuariana Plutón el planeta de la transformación también está retrogrado y está retrogrado en su signo en Acuario siempre que este planeta retrograda salen verdades a la luz también hemos tenido la noticia de que el hermano de Dina Boluarte están pidiendo 30 meses de prisión preventiva todo esto en Mercurio entonces y Acuario es el signo de la tecnología y además lo que me llama mucho la atención es que ella escriba en redes sociales Natalia Málaga escriba en redes sociales podría escribir se hará justicia cuando tú realmente estás indignado por algo y te echan la culpa de algo que tú no eres culpable tú podrías decir por favor que lo vean mis abogados que se yo pero ella pone jajajaja es triste y lamentable que ver a una deportista de determinada edad si ella realmente se quiere defender no lo está haciendo de la manera más inteligente y creo que tanto el impulso como la emotividad no la está favoreciendo ahora ante videos y ella va a salir muy mal parada aparte ya no solamente estás quedando con una persona con reacciones totalmente desproporcionadas y fuera de toda explicación lógica sino como una cínica ¿no? porque ya quedemos en